Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y amigos, hoy vuelve, tocan al canal Que estamos en la segunda parte de esta increíble celebración que están haciendo de las películas de Zeta, de Broly Y hoy, amigos, empieza la segunda parte Donde es de la película del Family, del Sound Family Kamehameha, ¿no? Es una película que sinceramente me gusta bastante Está bien basada, un buen Broly Una buena pelea contra Gohan, Goten y Trunks Así que hoy es el día de venir a sumonear Por ver si somos capaces de sacar el nuevo Gohan LR, STR que han sacado La verdad es que el personaje pinta muy guay Y en cuatro animaciones es genial, ¿no? El Valer también está bastante guay Porque el Gohan AGLR, el Ind y el Trunks Phi Solo los tengo con... al 55% Los tengo con cero dupes Entonces, si también sacamos alguno de ellos, tampoco sería nada mal Tengo 605 piedras Que me han costado... Sudor farmear Porque sabéis que al Dokkan juego, pero no tanto Entonces... Vamos a ver, ¿no? Si... Si somos capaces de sacar al nuevo Gohan Que estaría muy guay Y ver qué acaba pasando Por cierto, hay nuevas animaciones De Summons Entonces... No sé cuáles son Si he visto que hay nuevas animaciones Donde aparece Videl y tal Entonces veremos a ver si nos llevamos una sorpresa Ojo, doble crack screen Crack screen Vamos a ver si tenemos... Eh... No Nos toca la varita y tenemos suerte, ¿no? La otra vez que hice Summons Fue por la segunda parte de aniversario Que vino Gohan Bestia Ese personaje es espectacular O sea, os lo juro que... Creo que en mi vida no había tenido un personaje Que me carregase tanto los eventos como ese Gohan Es una locura Y eso que lo tengo sin dupes, ¿no? Y el gente se hubiera tirado un poquito más de suerte Y lo sacaba con un dupe o dos dupes Habría sido eso una locura Entonces, pues, ahí No he vuelto a Summonar mucho por banner Sí que es verdad que Summonar por la primera parte Pero tiré dos multis solamente a cada banner O sea, gasté solo 200 piedras Y bueno Eh... Hoy vengo aquí con toda la ilusión del mundo Por ver si tengo un poquito de suerte Y... Sacamos algo Oh, este es el Trunks... Ah, no, es el Trunks OCTR, no Es el Trunks IMAI, ¿no? Nada Creo que es la segunda vez que los saco La primera vez que los saco No sé si los tengo con muchas veces Pero este es el Trunks IMAI, ¿no? Ay, habría estado guapo que hubiésemos sacado el... El Trunks Fee del año pasado Bueno, Trunks IMAI Creo que es la segunda vez que los saco O la primera vez No los tenía Pero bueno Creo que estamos todos de acuerdo Que no hemos venido hoy A Summonar Para intentar sacar al... Al Trunks, ¿no? Ojo La música no va muy a acorde, ¿no? Con una animación con 17 Trunks Ojo No hay nada más Bueno, no sé Vamos a ver No hay ningún crack screen Tiene pinta de que esta... Summon será bastante chusta Así que la vamos a esquipar bastante rápido Porque no... No, no No creo que vayamos a sacar nada del otro mundo, ¿no? No, no Tiene pinta de que... Summon es... Esquipeable, ¿verdad? ¿Sí? Sí El Magic Vegetta del año... Dos mil... Cero Vamos a por la siguiente Y vamos ya a acabar la primera rotación Que nos queda solo la gratuita Pero nada Animación otra vez bastante ñe Joder, mira que habíamos empezado bastante guay, ¿eh? El Full Rainbow Vamos a ver qué pasa con el Full Rainbow Pero no creo, ¿eh? Eh... Mira que habíamos empezado súper bien, ¿eh? Sacando una LR en la primera multi Pero tiene pinta de que... Nos vamos a llevar aquí... En esta primera rotación... Literalmente nada, ¿no? Recuerda que hay cuatro personajes de banner Que están muy bien... Que estaría muy bien poder sacarlos Además del Gohan Primero que salga el Gohan Y luego ya los otros Pero estaría muy bien sacarlo Mira, la Ribrian Es la Ribrian, ¿no? Vale, sí Vale Vamos a acabar la primera rotación, amigos No sé cuántas... Por cierto, no sé cuántas multis tengo que tirar Para poder comprar al Gohan por Pity No lo sé Son 500 monedas que creo que tengo que gastar, ¿no? Creo que eran 500 No sé, ya voy a mirar Después de tirar las... Las Summons Veremos a ver Son 600 piernas O sea, hay muchas Summons que tirar Y... No sé La posibilidad de que salga está ahí, ¿no? Es más No he tirado en la primera parte De esta... De esta celebración Porque viendo que iban a centrarse En las demás películas de Broly Digo yo, hostias Que la segunda película de Broly Va a ser la clave, ¿no? Summonar porque van a hacerlo guapísimo Los personajes, seguro Entonces no he sumoneado mucho En la primera parte Ya guardándome las piedras Las Dragon Stones Para gastarlas ahora Y ver qué pasaba, ¿no? Yo sí tendría suerte En sacar a este personaje rápido Eh... Podría intentar el... Ojo al pull Rainbow Podría intentar el... Summonar a la primera parte Por ver si soy capaz de sacar Al Goku, ¿no? Al Goku Trunks Gohan Pero bueno, ya veremos Vale, la pan... Voy a ir rápido con la Summon Si no aparece una animación guapa Intentaremos ir rápido Con las Summons Para no tirarnos aquí 20 horas Para intentar Acabar con estas piedras Que tampoco son tantas piedras Que estas piedras En verdad vuelan rápido O sea... Eh... Tampoco es que sea Nada del otro mundo Lo que estamos tirando Pero... Tenemos aquí al... Eh... ¿Cómo se llama? Janembu Eso El Janembu De Dragon Ball Fusions Y el Trunks Tech Bueno Vamos a empezar La segunda rotación De momento llevamos ya Una rotación entera Sin sacar LR Vamos a ver si esto... Vale, aparece Vegetta Bien Dámelo Ahora Bellito Blue Bellito Blue Bellito Blue Vale, tenemos LR Tenemos LR, ¿vale? Tenemos LR Venga, amigos Enviadme vuestro ki Enviadme vuestra fuerza Para que... Pueda seguir el personaje ya Fake out No No es fake out Vale El Broly Tech No me lo puedo creer A ver, le han hecho EZ ahora mismo Pero... Sinceramente hablando Siendo que habrá gente Que le gustará el Broly Tech Cómo habrá quedado con el EZ O lo que sea Pero yo, amigos Es que no he venido a sumonear Por Broly Tech La verdad Creo que es el primer dupe Que saco de Broly Después de muchos años Pero... No he venido sinceramente A sumonear Por Broly Tech Pero bueno No está mal la intención De Dokkan En el momento Dándome dos LRs No está mal la intención La cuestión es que las piedras Vuelan, ¿no? ¡Ojo! ¡Satanibu! Confío Yo confío Uno Dos Tres Vale, aparece Gohan Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Yo voy a confiar Voy a confiar En esta sumon Vamos a ver Nada Mucho Trunks Vale El Trunks Habíamos dicho Habíamos dicho que no estaba mal Si salía el Trunks Era el primer dupe Que lo sacamos Es un personaje que uso bastante La verdad es que uso bastante Al Trunks No está mal Porque es su primer dupe Ok Te lo compro Pero No, es el Gohan Tech El Gohan Goku Tech Bueno Vale Dos LRs Vale, ok, ok, ok Esta rotación Está saliendo mejor Que las anteriores Hemos sacado dos LRs Vale El Gohan Goku También es el primer dupe Que saco O sea Son primeros dupes Que estoy sacando Ahora mismo de personajes Entonces, bueno Son dos personajes Que molan bastante Sobre todo el Trunks Este es el primer dupe Que saco de Trunks Vale Me mola, me mola El Trunks está bastante Bien El Trunks está bastante bien A mí me gusta como personaje Lo uso mucho en los eventos Entonces Guay Vale, esta Ojo, chao Stenshinhan Te lo compro Está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Está bastante, bastante bien Vamos a ver De momento Ya vamos ya Acabamos de completar Ahora mismo Con esta Summon Dos rotaciones ya Creo que me queda Para dos rotaciones más Vale Son 150 cada una Queríamos 600 piedras Vale Fácil de entender Me queda entonces Ocho multis Me quedan entonces Ocho multis Vamos allá Vale De momento llevamos Cuatro LR Si no me equivoco ¿No? Cuatro LR No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a ver si tenemos suerte En alguna animación No tengo alguna animación De animación de Zero Sama Pero si alguna animación En plan Te cabe largo O algo Sobre el estilo Vamos a esquipar rápido Porque esta animación Es sinceramente Dolorosa No Lo siguiente Así que Vamos a para la siguiente O sea Multicar el olvido Olvidamos Nunca sucedió Jolín Madre mía Un Truximai Por favor Vamos a ver Luego tengo que ver Cuántas monedas Tengo Vale Tengo que ver Cuántas monedas Tengo Y Cuánto me quedaría Para poder comprar Al Gohan Por Pity Vale Sigamos Dos multis Momentos para el olvido Esperemos que no nos rompa La racha De al menos R L R Por rotación La anterior rotación Fue buenísima Con tres L R Esta vez De momento Las multis son Realmente Esquipeables De forma increíble Vamos a ver A ver si se cuela Un Gohan Por aquí Tenemos un crack Dos No solo hay uno Nada Vamos a esquipear También rápido Esta multi Porque no tiene pinta De que Vaya a salir Nada del otro mundo ¿Veis? Nada Vale El Gohan Vale Es el mismo Gohan De la película Pero no sé Que nos interesa Que no nos rompa La racha L R Por rotación Al menos Solo pido eso Aparece Wish Pero claro No confío En que Wish Vaya a hacer nada En esta multi Entonces creo Creo que esto Va a ser Esquipeable De forma Total ¿No? Sí Mala rotación ¿Eh? ¿Tavales? Muy mala rotación Esta Muy mala rotación Vamos a ver ¿No? Creo que este Trunks La primera vez que me sale A ver Creo que es la primera vez que me sale Este Trunks Pero bueno No creo que este Trunks Sea muy determinante En el juego ¿No? Hablando Vamos a por la última rotación Y veremos a ver Cuántas multis Otra vez Trunks Tío ¿Por qué Trunks se repiten Tantas veces sin Mai? Vamos a ver Con cuántas Con cuántas Monedas me voy a quedar Para poder Comprar al bueno De Gohan ¿No? A ver qué pasa Otra vez Número 17 Número 16 Guay Chavales Me estoy viniendo abajo ¿Eh tíos? Me estoy viniendo abajo Esta Rotación Me ha Fastidiado Anímicamente Y por cómo ha empezado esta También estoy Fastidiado Full Rainbow Nada tíos Creo que nos vamos a quedar Sin el personaje Creo que nos vamos a quedar Sin el personaje Tíos Creo que nos quedamos Sin él Sí Nos quedan Solo dos multis ¿No? Sí Dos multis Y una esperanza Confiáis Yo ya no Goten y Gohan Goten y Gohan No es combo ¿No? Aunque debería de serlo ¿No? Porque literalmente Es la familia de Goku Está Goku Goten y Gohan Literalmente la película Pero esto no es combo Es increíble que esto no sea combo ¿Sabéis? Pues nada Multi Perdida Sí Nos queda la última multi Chavales Nos queda la última multi Aparece Vegeta Dámelo Bellito Blue Por favor Super Bellito No escame largo Vamos a ver Botamo El maestro es Roshi El es Yamu ¿No? Cell Se acerca el momento Chavales 17 Se acerca el momento Dime que este no es El Featured Vale No ¿Peroli? Cell Y el personaje sale ahora ¿Y es? Es el Goku AGL Tíos De la película de Super 13 Le hicieron esa no hace tanto No hace mucho Pero no ha sido un personaje Que ha sido muy más allá Oh Qué pena Tíos No Este es el Goku AGL ¿No? Sí ¿No? Sí es el Goku AGL El Goku El Super 13 Esto de aquí Tiene medio Medio copy Vamos a pillar Todas las monedas No sé con cuántas monedas Me voy a quedar Son 380 ¿No? Ay no Son 12 ¿Me quedo solo con 120? Solo tengo 120 monedas ¿Y cuántas monedas tengo? ¿Cuántas multis tengo que tirar Para poder tener el Pity? ¿Tíos? A ver 120 Necesito 500 God damn it ¿Qué dices? ¡Adiós! Estos son Estos son muchas multis Madre de Dios Esto ¡Wala! El Pity Vaya locura ¿No? ¡Ostras! Vaya locura El Pity ¿No? No Madre mía No llego ni de coña O sea Necesitaría tirar Pues por lo menos Igual 2000 piedras ¿No? 1500 2000 piedras ¿No? Tenía que tirar No sé así Tirando a lo largo ¿No? Madre de Dios Me queda mucho Para poder obtener Por Pity Al Al Gohan ¡Wow! ¡Wow! Sinceramente Me quedo loco Voy a Tirar una rotación más Chavales Por ver si tenemos Un poquito más de suerte Y si cae Por despedir Y dejar esto con 750 piedras Pero ¡Wow! Bueno Vamos a ver si Dokkan Capta La indirecta De la cartera LR Le hemos tirado Vamos a tirar una rotación Más entera Por ver si tenemos Un poquito más No me lo puedo creer No me lo puedo creer Grieta de Black No me lo creo Grieta de Black Ni siquiera He acabado La frase Ni siquiera He Acabado La frase Y Dokkan Acaba de pillar La indirecta De la cartera LR No me lo creo No me lo creo Vamos a ver Y ya lo hemos sacado Madre mía Cómo son estos juegos Eh tíos Cómo son estos juegos Yo aquí Jugando Para intentar farmear Mis 600 piedrecitas Venir y tirar Con toda la ilusión Del mundo Literalmente Vamos Hacemos La cartera LR Y viene Dokkan Y te dice Toma Esto Es para ti Compañero Para que lo disfrutes O sea No tiene más Esto es para que lo disfrutes Vale Pues amigos Ya hemos sacado Básicamente Bueno Literalmente Al nuevo Gohan Voy a acabar de tirar Las multis Porque He dicho que va a acabar La rotación entera Así que ya que estoy Voy a acabar La Entera La rotación Pero Me quedo loco Tíos Me quedo loco Por cómo son estos juegos Es increíble De verdad te lo digo Que es Es algo sinceramente Increíble ¿No? Así que pues nada Vamos a ver Si tenemos suerte En intentar sacar A A otro Gohan Que no nos vendría mal Otro Gohan O si no sacar Al Gohan AGL Del Ultimate AGL Que ese personaje Pues Sacarlo con un dupe No estaría nada mal Sé que siempre me decís Alex Las monedas del Dokkan No las compres No te las gastes En comprar dupes De personajes Ya pero Sinceramente son personajes Por los que solo sumoneo Entonces Tampoco subo por tantos banners Así que Para que vuelva a sacar Un dupe De un personaje Algún día Igual puedo tardar años Entonces Igual a lo mejor Puede ser que me acabe Calentando y comprándole Un dupe Al Gohan AGLR Al ultimate De Majin Buu De Majin Buu saga Ya veremos El Bardock Vamos a ver Si por lo que sea Cae Una multisalmón Más O sea Un personaje más La mia Al Gohan Ese tiene 800 años Y la última Vamos a ver Si hay suerte Dale Vegita No dice Dámelo Pero se fusionan Igualmente En super Vegito Pues amigos Vamos a ver Que pasará En esta última Multi A ver si sale Un Gohan Ultimate O sale Un Gohan No Es el 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 Goten y Trunks LR Supongo que será Este el LR ¿No? Así que Si Supongo que es esto ¿No? Si Vale Pues Finalizamos con el Goku Got ¿No? Si Finalizamos con el Goku Got Bueno pues Finalmente amigos Hemos podido Obtener al Personaje Estoy muy contento En cierto modo De haber podido Obtener al Al Me quedo Me quedo 150 Así que Necesitaría 1500 piedras Son 300 Madre mía Son Más de 2000 piedras ¿No? Para poder Comprar un Personaje Wow O sea Es sinceramente Una locura Tíos Más de 2000 piedras Creo que Lo que voy a Hacer Va a ser Descambiarlas Por Por Los personajes No sé si Quizás Por Por Estos Para intentar Comprar Al Al Personaje ¿No? Porque aquí No sé cuántas Puedo comprar Creo que puedo Comprar Las mismas ¿No? Son No sé cuántas No sé cuántas Me darán Por Cada Moneda Esta Pero bueno Quizás a lo mejor Las intercambio por Las monedas Azules Y Me pide un Dupecito Del Gohan Quizás Sé que me decís Que no lo haga Pero Igual lo hago Lo mejor Los demás personajes Los tengo todos Bueno El que no tengo Es a este También Este Este Esta unirando La tengo Así que igual Tan mejor También puede ser Que la acabe Pillando No sé Ya miraré A ver Que acabo Haciendo Así que pues Esos son Mis sumos Chavales Gracias por ver el vídeo Sé que no suelo traer Mucho Dokkan Que suelo Traer Dokkan Muy pocas veces A lo largo de daño Y simplemente son sumons Pero bueno Muchas gracias a todos Por siempre ver los vídeos Gracias por el apoyo Y amigos Con vuestro permiso Me voy A disfrutar Al bueno de Gohan Así que espero Que vosotros también Tenéis tenido un poquito de suerte Y ahí podéis obtener al personaje Yo Me voy a disfrutarlo Cortaos bien Y hasta la próxima Chao 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 Chao